En este tubito tengo unos pocos miligramos de sulfuro de cobre preparado por reacción entre azufre en polvo y cobre en hilos y calentando un poquito hasta el punto de fusión del azufre poco más. La reacción fue suave justamente porque el cobre no estaba en polvo muy fino. Bien, el resultado fue una cosita negra que es el sulfuro de cobre que intenté ver si se podía disolver en ácido clorírico, no se disuelve, lo lavé y después de lavarlo lo tengo aquí, ciertamente con un par de gotas de agua. Pero quiero saber si esto reacciona con la oxigenada y se transforma el sulfuro en sulfato. Eso es bien fácil de ver, o sea que acabamos bien pronto. He hecho unas gotas de agua oxigenada y vamos a ver si pasa algo o nada. Si esto se oxida a sulfato lo veremos por el color. De momento lo que vemos es que está descomponiéndose el agua oxigenada. No huele a sulfídrico como se podía esperar. Pero no veo nada, no veo tampoco que se disuelva. Bueno, lo que he visto es que ha subido por aquí una burbuja arrastrando algo que casi que lo salpica afuera. Bueno, pero no. O sea que esto de colocar siempre un globo parece que está muy bien. He puesto unas gotas más de agua oxigenada y lo que veo desde luego es que semejante polvo de sulfuro de cobre es un excelente catalizador por descomponerla. Pongo un globo y voy a calentar para ver si en caliente se ve algo o nada. Desde luego yo no veo mucho y esto está ya a punto de ebullición así que lo dejaré enfriar y decantar a ver si la disolución ha tomado algún color o no. Bueno, no cabe duda de que efectivamente la disolución tiene un color característico de las sales de cobre y un sulfato de cobre en este caso, ¿verdad? O sea que sí que se ataca por la agua oxigenada quizá lentamente y descomponiéndose mucho la agua oxigenada pero sí que se oxida y lo pasa a sulfato de cobre. Lo voy a comprobar ahora añadiendo una gota de sosa para ver si la disolución, ¿verdad? Pues se pone, vamos, precipita y óxido de cobre. La verdad es que no haría falta añadir sosa porque es bastante evidente el color pero bueno, ya que la he sacado y está aquí le pondremos una gotita. Pues la verdad la gotita sí que lo precipita pero no ha permitido verlo de forma bonita. Bueno, en cualquier caso lo importante es que tenemos otro procedimiento de entrada al cobre con productos fácilmente accesibles que serían pues el cobre de conductores y el azufre y luego la oxigenada. Por cierto, para los que duden de si se ha precipitado o no el hidróxido de cobre claro, esto estaba, bueno, un poco por debajo del punto de ebullición, o sea, en caliente y la sosa es concentrada. Y ya sabéis que en semejantes condiciones en lugar de verse un hidróxido de cobre de color azul lo que precipita es un óxido de cobre de color negro. Por eso no hemos visto cuando caía la gota el color azul. O sea, pero todo normal, ¿eh?